¡Pues bueno! Continuamos Vale, recordad que estamos en la zona del laboratorio Esta zona, si no mal recuerdo, es exactamente igual Que con Leon Creo, ¿eh? ¿De verdad? ¡No! 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 Venga Venga Es lo normal, ¿eh? Bueno, eso de lo normal Lo habré dicho ya, creo que 548 veces Perdona Espero que soy muy llorón Vale Tengo que crear una planta roja, nada Polvora grande, bien Cuchillo Cuchillo, perfecto La verdad es que los cuchillos nos ahorran balas, ¿eh? Una vez que los zombies están en el suelo Muerto, ¿no? Pulserita a nivel 2 Hostia ¿Eso que será una mejora o una munición? Bueno Quédate ahí Quédate ahí Lanza descarga Lanza descarga Creo que ahora tenemos una bala ¿Y esta bala de qué son? Bala para la SL Tiene que ser Tiene que ser como la mano Ay, perdón Perdón, perdón Ya sabes que yo, que donde hayan guardado Aunque no haga falta, lo guardo Soy mucho de guardar, lo siento Venga 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 La gente antifírico está en el área oeste Sí, a la izquierda Sí, a la izquierda Qué bonito Eso es eso, nivel 3 Y nosotros tenemos el 2 Perfecto Perfecto Plantita, bienvenido sea Pólvora A ver Pólvora teníamos por aquí, ¿no? Pólvora grande Pólvora blanca Bueno, guardamos, ¿vale? Venga Guardamos otra vez de nuevo Pues si nos matan, no reaparece aquí No reaparece en la otra zona Esto está cerrado Ahí está Perfecto Vale Tenemos que coger la tarjeta a nivel 3 Que la tiene ese de ahí Esto estaba a nivel 3 También no se puede Por ahora Ahí está Cuando se ponga el negro del todo Ahí está Es porque ya ha muerto Es porque ya ha muerto Tratamiento en proceso Si no No se puede Perfecto Yo como tengo los códigos aqui apuntados de la de cuando me los pasé Pues lo pongo ahora mismo directamente Para que el game play sea mas comestible para vosotros ¿Vale? Como que error Como que error Ah, vale, puede que sea Me he equivocado yo, ¿no? No Vale, puede que sea este He puesto este, puede que sea este de aquí No, no me jodas, tío Es imposible No puede ser Bueno, el segundo código es Este de aquí ¿Y en qué me he equivocado yo? Que va, que va En algo me voy a ver Tiene que equivocar, tío Hostia, vale Me he equivocado en un... Hostia Pues bueno La buena noticia Que lo hemos... Que lo hemos hecho Pues hay algo por aquí Hombre, granada Vale Después introducimos Vamos a poner polvo la grande Venga Esto también lo tengo También lo tengo apuntado Lo tengo apuntado Para que también sea lo más rápido posible Es Uno azul Dos rojo Tres verde Cuatro azul Cinco rojo Seis verde Siete Ocho Y nueve Perfetto Paso de cazar bala con el bicho Hombre Vale Pero es la pistola de la otra Hace fuerza corriente Que te la da este aparatito Vale Primero muerto Este sí que está... Mira La sombra mía Coño Puto caco 3D Me ha asustado Vale Vale A ver Este es URF Aquí URF Perfecto 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Joder! Atención, vamos a mantener un golpe más Para aprovechar bien la curación Trofeo, aquí se mira ¿Vale? Igual que con Leon Lo que pasa es que con Leon estaba en la mesa De donde apareció la misma el zombie Aquí, ¿vale? Pero bueno, esto lo tiramos Cuando te sale un visto en rojo Es porque ya no hace falta Está viva, evidentemente Bienvenido, Dr. Lee Tiene 5 mensajes nuevos Bueno, ya sabéis Dar al pause, como siempre Por si acaso no voy a correr Pero esta se va a levantar seguro Venga 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 Concelación en proceso ¡Qué precisión! Enfriamiento completado Nada por aquí Ahora se levantará el otro zombie Que no sé si meterle Un bin vaso De hecho Está viva, ¿eh? Esto que Que no te engañe ¡Qué te queda! ¡Qué te queda! ¡Gracias! 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 ¡Qué demonios te pasa! ¡Madre mía! Vale ¡Joder! Vamos a pensar Vamos a intentar aguantar un golpe más ¿Vale? Vamos a intentarlo Hay que coger las balas de este R1 ¿Por qué? No entiendo por qué cambia de bala Pistola sencilla con capacidad de 5 balas Además de... Puede disparar balas especiales más poderosa Bueno Guardamos por si la cagamos ¿Vale? Venga Y todo esto para coger la tarjeta a nivel 3 Tratamiento en proceso Vaya éxito con la... Atención Atención Ha dispersado un tratamiento peligroso Sin autorización Está vivo Las acciones han sido registradas Y será sujeto a medidas disciplinarias ¿Vale? 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 Me mata Me mata Me mata Me mata de una Yo me creía que me mordía Vale, vale ¿Sabéis este por qué lo guardaba antes, no? Ah, empezamos aquí Vale Bueno Tratamiento en proceso Saltamos Atención Ha dispersado un tratamiento peligroso Sin autorización Sus acciones han sido registradas Y será Sujeto a medidas disciplinarias Mierda Fuera Eh... Combinamos Aquí nos parecía El titan El tyran Con el... Con el este Con el lion Vale Y ahora aquí... Aquí sí que hay que ir preparado Gente No sé de qué bala son estas No sé qué arma es esta. No sé qué va la sombra, pero bueno. Polvora blanca. Polvora blanca hace para su fusil. Polvora grande. Espérate, antes de cagarla, como hicimos con Leon, vamos a guardarlo. 22, 24, 25 veces. Vale. Y ahora podemos investigar qué es lo que hace cada cosa. Vale. Aquí son las pólvora que hay que gastarla. Granada a mano, perfecto. Polvora. Y pólvora. Y otra pólvora. A ver. Vale. Granada. Esto para una bala, pues, pasamos. Perfecto. Bien. ¿Qué tenemos? Un montón de balas de estas. Para que sea más precisa el arma. Aunque escupe dos espacios, da igual. Vale. Y yo creo que esto nos lo vamos a llenar de vida. Vale. Vale. Vamos a dar la cien. Vamos a dar la cien. Guardamos otra vez de nuevo. Bueno. Yo creo que lo vamos a dejar por aquí, gente. ¿Vale? Aunque está el video más cortito. Porque es que ya es el combate final, prácticamente. Así que, bueno. Espero que os haya gustado. Y que le respire. Te dice. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.